Hola a todos, mi nombre es Pep, soy del Centro de Competencia Técnica de Schneider Electric y en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo podéis asociar un sensor de puerta o ventana inalámbrico por protocolo SIGBI PRO a un Room Controller SE o SR8300. En un primer paso vamos a realizar la configuración en el Room Controller, para ello presionamos durante unos segundos en la parte superior de la pantalla hasta que aparezca el menú de configuración, nos dirigimos a Network y lo primero que vemos es que en Optional Protocol pone SIGBI, esto significa que la tarjeta de comunicaciones SIGBI PRO está instalada correctamente en el Room Controller. A continuación nos dirigimos a la siguiente página y aquí es donde vemos todos los parámetros de configuración. En Node Type pondremos coordinador y en SIGBI PAN ID introduciremos un número que será 500 o superior, en este caso pondremos 500. Esto es así porque el propio Room Controller es el que gestiona las comunicaciones con los demás sensores inalámbricos. A continuación deberemos introducir un SIGBI CHANNEL que será un número entre 10 y 25, en este caso pondremos 25. Posteriormente accederemos a la siguiente página y deberemos asegurarnos que en Permit JOIN está a ON. Salimos de este menú de configuración, nos vamos a la siguiente página del menú de configuración y accederemos a Wireless Ecosystem. A continuación vamos a asociar el sensor de puerta o ventana con el Room Controller. Como podéis ver ahora mismo en ComeStatus pone NOT PAIRD. Esto significa que no está asociado. Cogemos el sensor de puerta o ventana, lo abrimos y pulsamos 10 veces este botón pequeñito de aquí. Veremos que empieza una secuencia de colores en LED y el proceso finalizará correctamente cuando el LED parpadee tres veces seguidas en verde. Aquí está. Si miramos la pantalla del Room Controller vemos que en Communication Status pone ONLINE. Esto significa que el detector de puerta o ventana está correctamente emparejado con el Room Controller. Por último nos faltaría asignar la funcionalidad al sensor de puerta o ventana. En este caso vamos a asignarle la funcionalidad de ventana. Para ello nos dirigimos a Set Function To y en lugar de NONE ponemos ventana. Salimos del menú de configuración y volvemos a entrar. Nos dirigimos a Wireless Ecosystem otra vez y ya podemos simular el funcionamiento del sensor. Simulamos que la ventana está cerrada, por ejemplo, y vemos que en Status nos indica Closed. Si simulamos que la ventana está abierta, el Status pasará a Opened. Espero que os haya gustado este tutorial y no os perdáis los siguientes vídeos en el canal de Schneider Electric. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.